¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que alguna vez te has preguntado qué tipo de letra es eso que tienes en tu taza favorita o en tu camiseta o incluso en una página web que vas a una página web y quieres saber qué tipo de letra han utilizado pues no te pierdas este vídeo porque te voy a enseñar las dos técnicas, así que venga, ¡vamos allá! Bien, pues vamos a por la primera técnica que es digamos la más sencilla y es que si estás en una página web y quieres saber por ejemplo qué tipo de letra es esta que tenemos aquí, pues es muy sencillo, lo que tengo que hacer es tener un navegador Google Chrome o compatible e instalar una extensión. De la extensión que te hablo para el navegador Google Chrome es esta Watch Phone, es muy sencilla de encontrar, la buscáis con este nombre y directamente le dais al botón de aquí y la instaláis, yo ya la tengo instalada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues una vez estamos en la página web que queremos saber cómo es o cómo se llama este tipo de letra le damos a este pinchito de aquí y nos ponemos encima de la letra. Como veis, este tipo de letra se llama Fingerpine y si nos venimos aquí ya vemos el modelo que es y aquí cuando encima pinchamos nos da mucha más información como el tamaño y un montón de cosas más. Como ves, esta extensión está muy bien para los diseñadores gráficos o que queremos ver con qué fuentes se ha creado un tipo de web, o sea que como veis es fantástico. Pero ahora te voy a enseñar la más chula, el truco chulísimo y es por ejemplo sacado de una fotografía como una taza o cualquier otro sitio. Entonces venga que te voy a enseñar el siguiente truco que está increíble. Pues antes de continuar, déjame que te hable del sponsor de este vídeo y es que no es ni más ni menos que casefun.com, nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office ya sea para Mac o para Windows o incluso licencias de Windows 10, Windows 11 a unos precios de risa. Como por ejemplo no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office porque puedes compartirlos con tus amigos, comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo sobre todo sobre todo el descuento con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis que realmente merece la pena. Y dar las gracias a casefun.com por patrocinar este vídeo. Y ahora vamos a seguir. Bien pues después del patrocinador vamos a ver que vamos a hacer lo mismo pero con estas de aquí lo que voy a hacer va a ser una captura de pantalla pero podría ser perfectamente cualquier tipo de dibujo que tengas en una taza como he comentado antes o en cualquier diseño que tengas. Simplemente pues coges ese tipo de letra. Vamos a hacer esto en el Mac con command mayúsculas y 4 puedes hacer una captura de pantalla. En Windows pues ahora mismo no lo sé pero bueno eso lo averigua cómo hacer una captura de pantalla en Windows. Bien ahora lo que hacemos es que nos vamos a venir a esta página web fantástica que se llama what the font o qué fuente es. Bien como vemos aquí tenemos para poder subir una imagen. Nos vamos a ir al escritorio. Elegimos el pantallazo que acabamos de dar. Nos dice que lo ajustemos pues tenemos que hacer algún tipo de ajuste y le damos a identificar fuente. Esperamos un poquito y mirad que aquí nos sale todo un listado de fuentes similares parecidas y nos pone aquí la nuestra para que podamos cotejar unas con otras. Y aquí nos muestra un listado de todas las fuentes que ha encontrado similares a la que nosotros le hemos mandado. Puede ser que no encuentre exactamente la misma pero sí que va a haber unas muy muy similares. Y como veis esto tiene truco. ¿Por qué? Pues porque esto es como de pago. Como veis aquí nos dice cuánto cuesta. Realmente este buscador lo han diseñado para que luego tú lo puedas buscar en una especie de tienda de fuentes de tipos de letra o TTF que se llaman y luego a partir de ahí tú puedas instalarlo en el sistema y poder escribir como veis como está este anuncio aquí poder escribir con cualquier tipo de letra en el sistema para Photoshop o incluso en el Word en cualquier sitio del sistema en Windows o en Mac. Una vez que tenemos localizado en cómo se llama el tipo de letra que queremos pinchamos en ella o copiamos cómo se llama. Es muy importante. Yo lo que haría sería copiar por ejemplo cómo se llama. Porque aquí como veis cuesta X dinero. Entonces copio el nombre. Me vengo a una pestaña nueva del navegador. Bueno esto de verdad si tenéis que comprarlo hombre si es para hacer una cosilla pero si te dedicas a esto pues págala ¿no? Escribes aquí el nombre de la letra y luego pones TTF que es el sistema que tiene y haríamos una búsqueda en internet para localizar ese mismo tipo de letra pero totalmente gratis. Pero esto no os oiréis a nadie. Yo no he dicho nada. Bueno y si te ha gustado este truco compártelo compártelo y dale al like para que todo el mundo pueda conocer el tipo de letra que más le ha gustado y la pueda implantar en cualquier otro sitio. Y ahora... ¿Pero, pero, pero, pero no te has suscrito todavía? Venga pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas amigo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.